¿Hay partidos o no hay partidos el fin de semana, Javier? Paran la liga los árbitros, es un tema muy delicado, oficial, la federación no tiene otra opción que anunciarlo así. Los árbitros paran la liga. En grandes ligas, en la NFL, los árbitros han detenido la liga, pero por temas salariales. Esto es mucho más complejo. Deberá la federación, de lunes a jueves, no puedes esperarte más por el tema de selección, reprogramar la jornada y una de dos, o ponerlos contentos, que se ve que están muy sólidos, que están muy unidos a los, digamos, estelares, o buscar esquiroles que serían lamentables. Es un tema bien complejo, Ciro. Da la impresión de que están muy unidos, Bonifacio. Así es. Por primera ocasión se nota que hay una unión y, bueno, pues la federación probablemente recurra a árbitros amateurs, diría yo, Javier. Sí, bueno, son de segunda línea, ¿no? Pero primero, me imagino que van a tratar de llegar a un acuerdo con estos. Sí, van a conciliar. Seguramente van a conciliar. No puede, la liga, dado el nivel que tiene, no puede recurrir a árbitros esquiroles. Se ven muy sólidos. Se ven unidos y hay un... No te vas, no vas así al frente si no tienes algo de solidez. No creo que sean cuatro o cinco árbitros nada más, Javier. No, no, no. No lo sé, pero me da la impresión. Desde las épocas de Codesal, no hace mucho, o sea, hace un par de meses, se va a Codesal y hay un, digamos, un sentimiento de menosprecio otra vez. Hay un tema que puede ser muy sencillo. Le quieren entrar de verdad al tema que enseñe la cédula del partido entre... Exactamente. ...Tijuana y América. Exactamente. Si se la cambiaron, estamos frente a un problema de fondo, de concepto. No, pero Javier, recordemos que para sustentar la tarjeta roja, tiene que ir respaldada esa tarjeta roja por la conducta violenta y después especificar exactamente en qué consistió, que fue una agresión al golpearlo con la cabeza en su vejilla. Ahora, ustedes conocen al fútbol, ustedes conocen a los directivos, ustedes conocen a los federativos, ustedes conocen a los dueños. ¿Van a ir a cortar la cabeza de estos árbitros? ¿O van a ir a buscar un acuerdo reconociendo que también la federación está en falta, Javier? Yo pienso que no hay vuelta para atrás con los que están. Creo que van a darle... ¿Van a descabezar? ...una cortada a la raíz. ¿Crees eso, Javier? Sí, creo que sí. ¿Sí? No creo que haya compostura. Y bueno, hoy, Ciro, es muy difícil decir si está bien o si está bien. Se les va a venir una crítica tremenda. No, no, y pueden intervenir. Es una protesta. Yo creo que la gente piensa que los árbitros tienen razón en esta. Tengo la impresión, no sé. Y paran un partido, paran una jornada y les cortan la cabeza. Es que no creo que se pueda resolver porque entonces tienes que decir, tienes que dividirlos y parece que están muy unidos. O sea, los que sí acepten nuevas condiciones, porque no es un tema económico, ganan bien, los tratan bien. El tema es que no están de acuerdo con ciertas cosas, con ciertos manejos que son habituales y que los conoce Boni. El momento, no sé si influye en el fútbol. Ustedes lo saben, porque ustedes también son buenos analistas de la vida pública de este país. El momento de este país no está como para decapitar a alguien que protesta. No lo sé. No sé si eso permea y llega al fútbol, Bonifacio. No sé si eso llega al fútbol, Javier. No, yo creo que es una esfera, vamos a decir, completamente diferente en cuanto a procedimiento, en cuanto a una organización. Pero es México 2017 y es el gran espectáculo nacional, es el gran pasatiempo nacional. Sí, claro. ¿O el fútbol está en una burbuja al margen de todo esto, Javier? No, no lo está. No lo está. Pero, Ciro, es una generación de árbitros que están mostrando una cohesión muy importante. ¿Y por qué no acuerdas con ellos y los respetas? Es que no creo que haya argumentos que los convenzan, porque no es un tema nuevo. No sé, Boni, tú los conoces bien. Son jóvenes, tienen otra formación. A mí me parece que esto está muy, muy serio. Sí, y que ya se profundizó en una forma alarmante, porque se dieron primero cuando quitaron a ciertos instructores, luego cuando solicitan la llegada del doctor Codesal. Entonces, hay cierta, vamos a decir, coherencia en su proceder. Entonces, como tal, pues... Pero tampoco pasa mucho, Ciro. Es decir, me puedo explicar. La gente puede tener la percepción de que son los buenos de la película. No es tan así. Es decir, hay una segunda línea, tercera línea, que están siendo preparados y capacitados. Pero tienes que ser también humilde desde el punto de vista federativo y replantear tus procedimientos. La Liga se va a reanudar en una semana y no sé si el arbitraje sea gran tema. O sea, desde luego es muy importante. Mira lo que está pasando con el Barcelona y con el PSG. O sea, el escándalo que hubo en el partido más importante de esta etapa, en un mundo muy distinto económicamente. Creo que es a mitades. Tampoco son los buenos los árbitros. Por lo pronto, no hay juegos mañana y ustedes piensan que no va a haber un acuerdo con estos árbitros la próxima semana. Yo pienso que no. Que difícilmente va a haber un acuerdo con estos árbitros. Yo pienso que no. Exactamente. ¿Lo mismo? Sí, comparto el punto de vista de Javier. Sí, hijo de Dios. En fin. Ustedes son los especialistas. Qué gusto. Gracias. Qué gusto. Te di la primicia después. Sí, sí, sí. Yo le da la primicia, luego el mismo mata su primicia. No, es que te lo voy a enseñar. Es cuestión de una coma. No se suspende la jornada o no coma, se suspende la jornada. Pero bueno, aquí lo dimos primero. Gracias, Javier. Gracias, Bonifacio. Hacemos una pausa. Gracias. Gracias.